¡Suscríbete al canal! Pues a lo mejor puedo hacer algún fichaje, pero vaya, no tengo en mente ninguno Así que si vendo seguramente guardaré lo que reciba para el mercado de traspasos de invierno Vamos a comenzar la temporada y vamos a comenzar además con la clasificación para Europa League ¿Por qué entro en el calendario y ha salido? Tío, ha entrado y ha salido solo Vale, tenemos una eliminatoria contra el Poznan para clasificarnos Para Europa League, como han dicho La ida es en casa y la vuelta es fuera, cosa que no me hace mucha gracia Y además empezamos la liga Vamos a ir con todo, lógicamente Vamos a ir con todo y yo creo que este equipo no tiene nivel Sinceramente, creo que este equipo no tiene nivel para nada Deberíamos ganar con facilidad, con bastante facilidad Vamos allá, voy con un poco de miedo porque es que no sé ni qué equipo es Pero vaya, la eliminatoria debería ser sencilla No deberíamos tener ningún problema Vamos a ver Vamos a ver qué ocurre, pero vaya Como digo No debería haber problemas Y deberíamos clasificarnos sin problemas para la Europa League No caen los goles Hay muchos goles en marcadores recientes, pero en mi partido no Importante no encajar en casa, eh No sé, por si acaso Joder, que me marca gajos Pero qué equipo es este que me ha metido un gol Empata a Tiago Pero, pero Empate a uno Empate a uno contra el Poznan Que es que no lo conoce nadie a este equipo, tío Que nadie conoce a este equipo Nadie conoce a este equipo, tío Y me ha empatado Me ha empatado en casa Con un gol Espérate que nos quedamos fuera de la Europa League Eso sí que sería gracioso, ¿verdad? Sí que lo sería Ahí dicen que Guidetti se va a ir a no sé dónde Pero me da igual, vaya No puedo hacer nada Tenemos un partido ahora contra el Bologna Voy a ir con suplentes Porque quiero los titulares para el partido de Europa League Vamos a empezar más la liga, ¿vale? Vamos a empezar la liga contra el Bologna Que es un equipo que toca los huevos Y vamos a empezarlo con suplentes Cosa que no me hace mucha gracia Seguramente no vamos a empezar ganando la liga ¡Oh sí! Marc Canian Marc Canian ahí Para demostrar que los suplentes también juegan Y saben jugar Y saben ganar partidos Me he quedado, se calló Porque esperaba sinceramente un gol del Bologna Así para callarme Para que el juego me callase en mi la boca Pero no Parece que no Roja directa, Lemus Lemus, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Vamos a ganar? Gracias ¿Qué estás haciendo, Lemus? Se le ha ido, ¿eh? Lemus Lemus Compañero Se te ha ido, ¿eh? Se te ha ido, ¿eh? Podríamos haber perdido esto por tu culpa Lemus Ganamos Con suplentes Cosa que me parece perfecta Pero, pero Tenemos ahora la eliminatoria esta Que yo no sé qué va a pasar Vamos a hacer una cosa Que me habéis dicho en comentarios Y que tenéis toda la razón Vamos a poner a entrenar Aquí a los señores Manquillo y Arias Primero a Manquillo Que va a ser el titular Y cuando ya a Manquillo tenga 80 Pondré a Arias Vale Eh... Sí, podría quitar a Canterano No, pero Quiero tener un Canterano ahí entrenando Quiero tenerlo ahí Eh... Tenemos problemas Sí, tenemos problemas Porque nos enfrentamos al Poznan Un equipo que no conoce a nadie Pero que me ha sacado un empate Que me ha sacado un empate El Poznan El Poznan Me ha sacado un empate En casa Y ahora nos toca ganar fuera O... No, no, no Es que tenemos que ganar Es que tenemos que ganar El empate a cero clasifica al Poznan El empate a uno nos manda la prórroga Y el empate a dos me da la victoria a mí Pero que no, tío O ganamos o empatamos a dos Pero vaya, empatar a dos Creo que es más fácil ganar que empatar a dos Vaya Un empate a dos es un resultado difícil Difícil de que se dé Bueno No, no sé No lo sé Eh... ¿Por qué este equipo me ha sacado un empate, tío? No lo sé Sigo sin entenderlo, eh Oye, empezar fuera del Oropalí Sería una manera muy mala Muy mala Muy mala, malísima De comenzar la temporada Eh... Tenemos tres mensajes ahí Vamos a ver qué son A ver si me dejan Jugador vendido El jugador este que vendido Roda de prensa Y cambio en el calendario Que me da igual Eh... Aquí está el partido, ya A ver, equipo titular Equipo titular Eh... Ganar el partido, por favor Ganar el partido Que no sé por qué Es que no sé ni por qué venimos con problemas A la vuelta No sé por qué vamos con problemas a la vuelta, tío No lo entiendo Sinceramente no lo entiendo, tío Deberíamos haber venido este partido Con un 3 a 0 Un 4 a 0 O algo así, tío Pero no con un 1 a 1 Y con el miedo de quedarnos fuera El que lleva ventaja ahora mismo es el Poznan Sin duda Espero que esa ventaja Se le vaya en un momento, ¿vale? Vamos a marcar un gol rápido Marca onda Ahí está Vamos a marcar un gol rápido Lo marca onda Y otro gol Otro gol vendría bastante bien, ¿eh? Otro gol ya se carga el Poznan ¿Vale? Si marcamos un segundo gol Pasamos la eliminatoria Y si el Poznan no marca Pues también pasó la eliminatoria Vale, vale, vale Pues no marca el Poznan Vale, vale, vale Uf Estaba muy nervioso Muy tenso, ¿eh? 0-1, tío 0-1 ganamos al Poznan, tío ¿Qué problemas me ha dado este equipo, tío? A este equipo que no lo conoce nadie ¿Qué problemas me ha dado? Increíble Si hubiese marcado habría habido prórroga Y si el partido hubiese llegado a penalti Se habría pasado el equipo de casa Como pasa siempre Así que menos mal que Menos mal que ha acabado esto bien A ver Tenemos aquí la convocatoria de la selección Pues a ver Tampoco es que conozca yo mucho aquí A los jugadores turcos Sobre que trae a este que tiene de baja media Para convocar a Maggi Y... Poco más, realmente Se va a quedar así Vale, seguimos Ojo Ojo Estaba ahí con el estornudo, tío Que venía para acá Cuatro mensajes Eh... Tonterías Como siempre Supongo Ninguno será una oferta, ¿no? No, ¿para qué? Estamos en el mercado Tenemos no sé cuántos jugadores transferibles Pero ofertas no llegan ¿Para qué? Partido contra el Torino El equipo titular Bueno, Ribrí anda algo cansado Sule también Pero no pasa nada No pasa nada Eh... Necesito el equipo titular contra el Torino Y después de esto creo que hay un parón de selecciones Así que... Tenéis que darlo todo Hoy El Torino que viene a perder con el Sassuolo En el primer partido Nosotros ganamos al Bolonia Y hemos eliminado al Pozman Marca Jiménez Y roja directa para Romagnoli al minuto Pero bueno ¿Qué espectáculo es este? Hola, pues ya está Ya está Partido perdido Hola, venga Fiesta ¿Qué es esto, tío? Empatateado ¿Qué es esto, tío? Marca Jiménez Y al minuto roja directa Otra roja directa Como la de Levos antes Me están jodiendo mucho Hemos ido con el equipo titular Que es mejor que el del Torino Y nos ha sacado un empate, tío Llevamos dos partidos de Liga Y dos expulsiones directas Se me están calentando los huevos, eh Se me están calentando los huevos Los árbitros no estarán en contra del Milan, ¿no? Porque vaya Es lo que parece Joder Dos rojas directas, tío Que han hecho mis jugadores Para que le saquen Una roja directa a Levos Y después otra a Romagnoli No sé No entiendo nada No entiendo nada ¡Vamos mí! ¿Esto de dónde ha salido? ¿Esto de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido eso, tío? ¡Ah! Los abonos de temporada Claro Este es el dinero que aparece Porque sí De vez en cuando Bueno, de vez en cuando No hay Durante el mercado Hay veces que aparece Dinero de la nada Tienen pinta de que es esto, ¿no? Aunque estos son 50 millones Pero supongo que las cosas Que se habrán quitado Y todo eso No No lo sé Tienen pinta de que es eso Pero tampoco lo tengo demasiado claro En fin Nos han aparecido 26 millones Y estos 26 millones Nos sirven para fichar Sí, sí, sí Claro que no sirven para fichar ¿Qué podemos fichar? Pensemos Eh, no sé Voy a mirar la preselección A ver si De anteriores episodios Tengo algo por aquí Vale, hay porteros Porteros no creo que haga falta Eh, Versálico Versálico Creo que me habéis dicho Que se llama este jugador Creo que ya lo hemos fichado Con el PSG, ¿no? A este jugador Lo hemos fichado En otro modo carrera Si no me equivoco Eh, vamos a ver Bernat es una opción Sí, se podría decir que sí Bueno, vamos a mirar Así por encima Creo que sería demasiado caro Kovacic es un jugador Que me gusta Podríamos traerlo Podríamos traer a Kovacic Para suplente, quizá Y más adelante Para titular, ¿no? Pero es un jugador Que podemos traer a Kovacic 25 millones quizá Sí, 25 millones Sí, yo creo que puede costar eso Espero que el Madrid No pida mucho más, ¿no? El Madrid va sobradito De pasta Espero que no pida más Y si no El otro jugador Al que podemos fichar Es el siempre El siempre Siempre grande Y Borja Mayoral Cesión corta No puedo pedir otra cosa Que no sea Cesión corta No sé por qué Bueno, vamos a hacer esto No me voy a dejar de mandarlo Porque cobran más Es que ¿Cuándo se van a ajustar Esas cosas solas, tío? La tontería de venir aquí A presupuesto Ajustar esto Es que Es que madre mía Vaya tela Vaya tela De verdad Algún día se ajustará solo Algún día No sé cuándo será ese día Ah, vale Que Borja Ah, vale Que Borja está en la lista De cedibles Vale, vale, vale Tiene sentido Tiene sentido Está en la lista de cedibles Y por eso a lo mejor Solo me deja Aguantar oferta de cesión Vale, no pasa nada Luego vamos a intentar Traer cedido Una nueva opción de compra Y si cuela, cuela Y si no, pues nada Vamos a seguir avanzando Tenemos un par de mensajes Por ahí Joder, 35 y medio Eh, se me va Se me va de presupuesto Eh, se me va Se me va de presupuesto Completamente, vaya Y si le meto a Bate No sé De lateral derecho Suplente le va a servir Mejor que Danilo Ya Ya os lo digo ¿Y esto qué? Se lo están pensando Quiere decir que van a aceptar En cualquier momento Es que no se ve obligado A vender a Perín No sé si lo habrá vendido ya Ojo Ha aceptado el Madrid Venga ya Me ha aceptado, tío Ha aceptado, tío Ha aceptado, tío Ha aceptado colarle a Bate, tío Claro, si es que Si es que no tiene Lateral derecho suplente Si es que es lo que Es lo que yo digo No puedo mandarle el contrato A Kovacic No me jodas, tío No me jodas No le puedo mandar el contrato A Kovacic Y no es por poco No es por poco Me falta bastante Presupuesto salarial, eh Tenemos que ceder, tío Tenemos que ceder o vender a alguien Por favor Un algo Que es una oferta Tres, tres mensajes Jugador vendido Vale, hemos vendido un jugador Eso es bueno Oferta por Donnarumma No me mandéis ofertas por Donnarumma, tío Es perder el tiempo, tío Mandarme una oferta por Donnarumma Es perder el tiempo Este jugador venga, sí Lo vendo, por lo que sea Tengo que sacar dinero, tío Para fichar a Kovacic Dime que con lo que he conseguido No me da No me da Me falta 44.000 A ver, si te pongo 100.000 Y te pongo, bueno, para el primer equipo Igual cuela Igual cuela De todas formas podía ajustar eso Podía ajustar eso porque tengo un millón ahí De pico Que me sobra No lo sé, no lo sé, no lo sé Estoy nervioso Madre mía, qué fichaje se ha hecho el United Contra oferta recibida 140.000 Tengo para... Sí, sí que tengo Sí que tengo Ahora sí que tengo Ahora sí que tengo Ahora sí que tengo Venga, jugador de derrotación 140.000, cuatro años Y nos vamos a traer a Kovacic Bien Sí, me gusta Sí Estoy pensando Kovacic No lo tenemos en Madrid, ¿no? A ver, sí lo tenemos Pero no lo uso No, no, lo vendí No No sé qué hice con él A ver Eh Lo que no sé Borja es el que veo un poco más complicado Borja es el que veo un poco más complicado Vamos a seguir avanzando Quedan siete horas, ¿vale? Hay tiempo No mucho, pero algo de tiempo hay, ¿vale? Más importancia Vale Esto de más importancia es una tontería, ¿vale? Bueno, para el primer equipo ya está Eh El Atlético, tío, ha vendido a Black y a Griezmann Y el United ha fichado a King y a Griezmann Madre mía Que delantera se está montando United, ¿no? Y el Atlético está acabado El Atlético está completamente acabado ¿Quién es el nuevo héroe del Milan? Parejo Bueno, sí, vale Vale Te lo compro, te lo compro Un mensaje Dime que es oferta de contrato aceptada Sí Oferta de contrato aceptada de Mateo Kovacic ¿Por qué me han quitado dinero, tío? Me han quitado dinero, tío Pues ahora leo de jugadores ¿Por qué me han quitado dinero, tío? Me han quitado dinero A ver Esto no cuela Oye, tío A ver Yo no tenía pensado hacer ningún fichaje, ¿vale? Pero ahora que está tan cerca No me dejéis sin Kovacic No me jodáis, tío ¿En serio? ¿Me voy a quedar sin Kovacic? ¿Me voy a quedar sin Kovacic? Parece que sí, ¿eh? Parece que sí ¿Me voy a quedar sin Kovacic, tío? Mauri, te voy a poner excedible A ver si llega una opción de... A ver si llega una oferta de excesión Tengo jugadores transferibles, tío Tengo jugadores transferibles, tío Me voy a quedar sin Kovacic Porque no llegan ofertas en este juego Me voy a quedar sin Kovacic Porque en este juego no llega Ni una sola oferta Dime que es una oferta En traspaso, en excesión, de lo que sea Sosa, sí Sí, sí Me ofrecen 12 millones Venga, fuera Tienes valor 9, fuera Venga, vete Corre, vete Vale, lo de Borja se ha quitado Lo de Borja voy a volver a mandarlo Porque si no Si no me quedo sin Borja también A ver, Borja Borja ahora mismo es secundario Pero si lo puedo traer, lo traigo Borja donde está, infructuosa Espérate, espérate Vale, mayoral, mayoral Aquí Vamos a volver a mandarla La misma Hostia, pero si el Madrid se lo tiene que pensar Tenemos un problema Creo que no va a dar tiempo No me hagas ajustar esto, tío Joder, con el jueguecito este El juego este está mal hecho, tío ¿Queréis hacer las cosas bien? De verdad ¿Por qué no se ajusta eso solo? Madre mía Vale Eh... Borja Está aquí Si el Madrid se lo tiene que pensar No puedo traerlo, eh No puedo traerlo Porque entre que lo piensa y acepta Eh... No hay tiempo No hay tiempo ¿Vale? Por favor Eh... Vale En la siguiente hora supuestamente voy a tener ya vendido a Sosa Joder Está siendo un final de mercado frenético Dame el mensaje de que Sosa está vendido Tenemos otro mensaje ahí Oferta de cesión ¿Eso qué es? ¿Que el Madrid se lo piensa? No lo sé En mirada acepta la gran oferta por Sosa Jugador vendido, vale Jugador vendido, nueve millones Y ahora sí, sin problemas Fichamos a Kovacic Ahí está Kovacic, veinticinco millones y abate Pedían treinta y cinco y medio Nos hemos ahorrado diez millones Metiendo abate Es un jugador que sobra completamente Y eso es muy bueno En Madrid se lo está pensando Llega un nuevo fichaje Que es Kovacic Mauri Ahora mismo Pues sería que se quedaría un poco ahí Colgado Por eso lo he puesto fedible además Y... ¿Cuál es la solución ahora mismo? No, la solución no La otra Operación Es la de Borja En principio Si el Madrid me contesta en una hora Podré Podré hacer algo con él Interés mostrado por Crystal Palace Pues a ver si mando oferta El Crystal Palace En principio El Madrid Contesta al Madrid Eh... Sí Sí que he contestado al Madrid Y traemos a Borja Mayor A ver A ver Yo los diez millones No los tengo que tener ahora Voy a poner esto así Pero... Pues puesto salarial Sí que tengo para pagarle ¿No? Ahora Ahora y sí Me debería dejar de aceptar Porque la opción de compra No es obligatoria Pues bien Traemos a Borja Traemos a Kovacic Dos jugadores del Madrid Que vienen aquí Pues a ganarse A ganarse un puesto Eh... Bueno no A ganarse un puesto No el puesto lo tienen ganado Realmente Kovacic que lo pongo por aquí Y el otro Que es Borja Que de momento Se quedará en el banquillo Puesto que tenemos ahí A... Al señor Igeanacho Vale pues bien Se podría decir que ahora sí Hemos acabado el mercado Ahora sí Hemos acabado el mercado Bueno a lo mejor Llega una oferta por Mauri No creo que no da tiempo Creo que estamos en la última hora Sí Estamos en la última hora Avanzamos una más Y esto acaba aquí El Madrid ficha a Origi Joder Les quito a Borja Y fichan otro jugador así Joven ¿No? Otro delanter joven ¿Cómo es Origi? Vale pues ahora tenemos partidos Con Turquía Pero esto ya lo vamos a ver En el siguiente episodio Este espero os haya gustado Lo vamos a dejar por aquí Al final hemos tenido Un final de mercado bueno ¿Vale? Igeanacho ha subido a 80 Perfecto Manquillo está muy cerca de 80 Y... Bueno hemos traído a Kovacic Un fichaje inesperado Para nada esperaba Fichar a Kovacic Pero bueno es que No sé Ha aparecido dinero de la nada Pues habrá que invertirlo Y también hemos traído a Borja Al equipo que Bueno Pueden servir Pueden servir Es un jugador que puede servir ¿Nian ha subido a 82? Madre mía Nian Madre mía Nian Es que Nian está pidiendo Gritos en un sitio de titular ¿Eh? Tiago sube a 86 Y no sé si habrá subido Alguien más No parece No veo que haya subido A nadie más Bueno Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós